Hoy en Tenershare te enseñaremos qué hacer cuando tu teléfono está prendido y su pantalla se pone negra. Forma número 1. Reparar con Rayboot. Comenzaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB. Procederemos a abrir la aplicación Rayboot en nuestro ordenador y haremos clic en el botón Empezar. Ahora deberemos dar clic en la opción Reparación avanzada. Ahora deberás presionar simultáneamente los botones que Rayboot te indique de acuerdo a tu dispositivo. De esta forma, la aplicación sabrá cuál es el firmware correspondiente que deberá descargarse. Una vez realizada esta operación, le darás clic a Continuar y podrás descargar el firmware correspondiente a tu dispositivo. La descarga del firmware es realmente rápida, así que no tendrás que esperar mucho tiempo. Una vez se haya descargado el firmware, podrás empezar a realizar el proceso de restauración. Para eso, deberás aceptar los siguientes pasos y el proceso iniciará automáticamente. El proceso de restauración tardará algunos minutos, así que por favor, sé paciente. Una vez haya terminado el proceso de restauración, tu dispositivo se reiniciará y deberás esperar a que se complete la barra de carga. Una vez reiniciado tu dispositivo, este empezará a trabajar con completa normalidad y podrás empezar a realizar las configuraciones básicas, tales como zona Wi-Fi, idioma, región, seguridad y más. Forma número 2. Reparar con iTunes. Nuevamente, deberás conectar tu dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB. Ahora procederemos a poner nuestro dispositivo en modo recuperación. Para ello, debemos presionar simultáneamente el botón de encendido del teléfono y el de bajar volumen. La disposición de estas teclas puede variar dependiendo del modelo de dispositivo. Ahora procederemos a abrir iTunes en nuestro ordenador. iTunes le dará la bienvenida a tu iPhone. Aparecerán dos opciones y deberás hacer clic en Configurar como nuevo iPhone y Continuar. Ahora aparecerán las opciones de tu iPhone. Ahora deberás hacer clic en Restaurar iPhone y confirmar las opciones. También podrás decidir si hacer o no la copia de seguridad. Y por último, deberás confirmar la restauración. Automáticamente empezará el proceso de restauración. Debes ser paciente ya que este es un proceso que se demorará varios minutos. Una vez finalice la restauración en el iTunes, aparecerá una nueva ventana de carga en tu dispositivo móvil. Deberás esperar hasta que esta se complete. Una vez se haya finalizado esta carga, podrás iniciar tu dispositivo y utilizarlo con total normalidad. Y empezar a configurar opciones básicas como ID de Apple, región, idioma, seguridad y más. Forma número 3. Reparar con iCloud. En nuestro navegador de preferencia, abriremos la página de iCloud. Ahora haremos clic en la pestaña Todos los dispositivos. Y haremos clic sobre el iPhone específico que queramos restaurar. Aparecerá un nuevo menú en la esquina superior izquierda. Allí daremos clic en el ícono Borrar iPhone. Se nos harán dos preguntas de seguridad, la clave de iCloud y el factor de doble autenticación. Al ingresar estos datos, ya podremos restaurar el teléfono. Esto se realizará automáticamente una vez hayamos eliminado el dispositivo de iCloud. Para finalizar, haremos clic en la pestaña iPhone. Seleccionaremos el mismo dispositivo y haremos clic sobre el ícono de la X. Y confirmamos la eliminación del iPhone. Ahora sí, nuestro dispositivo se restaurará automáticamente. Una vez finalizada la restauración, que se evidenciará con la ventana de carga, podrás utilizar con normalidad tu dispositivo una vez se inicie. Y así podrás empezar a configurar las opciones personalizadas como locación, idioma, seguridad y más. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Tenorshare Spanish. Y si deseas conocer más de este producto y otros más, visita tenorshare.es.